Hola a todos. Bebida mágica de salud y belleza. Tómelo después de cada comida, perderá peso rápidamente. La toronja es conocida como un antioxidante, y también tiene fuertes propiedades antibacterianas. Es rico en vitamina C, contiene vitaminas A, B, D, E, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, zinc, cobre y hierro. Ingredientes. Un gran pomelo maduro. Una cucharada de miel. Corte el pomelo por la mitad, preferiblemente debe estar frío, del refrigerador, y saque el núcleo con una cuchara. Colóquelo y la miel en una licuadora mezcle hasta que la mezcla se vuelva homogénea. Esta bebida mágica contiene elementos útiles, como. Pectina, que contribuye a la eliminación efectiva del exceso de colesterol, si usted consume pomelo todos los días, reduce el colesterol en un 15.5% y los triglicéridos en un 27%, también reduce los niveles de insulina en la sangre y estabiliza el metabolismo. Licopeno, que ayuda en la lucha contra toxinas y sustancias nocivas en el cuerpo. Unos sorbos de esta bebida después de la cena, espere 20 minutos después de comer, pueden quemar casi la mitad de las calorías recibidas durante la comida. La bebida mágica tiene efectos medicinales en la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Además, la toronja contiene una serie de ingredientes que nos ayudan a combatir el frío y prevenir ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.